Mi dulce morena, tierna paraguaya, bella fernandina Ica tu pa un día, de manej que minte llepe serenjen E guata llave, de boquembo que peyeru tisa y teisa Ni pa joye y reina, ica tu pa opeba, ica tu pa opeba, ama no poder Guata en sus gaite morena, pa llexe muro el cullara O guajetara, porque si es la vida, porque si es querer Momore huive, soñar con placer, esperar con calma Encantando el alma, a un peñandema, a un peñandema Zula de mi bien Música Morena de miel, moro chayungu se quebran ta cara Mi alma te canta, mi alma te canta su tierna ilusión Ay morena en flor, bella fernandina, dulzura aromada Mi amor hoy te canta, mi herna me adorada, mi herna me adorada La terna canción Guata en sus gaite morena, pa llexe muro el cullara O guajetara, porque si es la vida, porque si es querer Momore huive, soñar con placer, esperar con calma Encantando el alma, a un peñandema, a un peñandema Sura de mi bien